Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de la SPAU, de la Comunidad Valenciana de Química, de la convocatoria extraordinaria, es decir, del examen de julio de 2023. Vamos a resolver en esta parte la parte de problemas. Problema 1 de cálculos estequiométricos. El hierro metálico se disuelve en disoluciones de ácido clorhídrico, de acuerdo con la siguiente ecuación química no ajustada, y nos dicen que una pieza de hierro puro se disolvió en 250 ml de una disolución de ácido clorhídrico a 0,23 molar. Tras la reacción, se determinó que la concentración de ácido clorhídrico había disminuido hasta 0,146 molar. Nos piden calcular, ajustar la ecuación química y calcular la masa en gramos de hierro metálico que reaccionó, y calcular la concentración molar de tricloruro de hierro en la disolución final, y además calcular el volumen en litros de ti hidrógeno generado medido a 740 ml de mercurio y a 25 grados Celsius. Muy bien, lo primero es que vamos a ajustar la ecuación química ajustada correspondiente a la reacción entre el hierro y el ácido clorhídrico. Para ello vamos a empezar por aquella sustancia que veamos más compleja. Vemos que el tricloruro de hierro hay 3 de cloro y 1 de hierro, así que pondremos un 3 aquí, ¿de acuerdo? Y dejaremos para el final las sustancias más simples. Tenemos 3 de cloro, 3 de hidrógeno y 1 de hierro. Como tenemos un hierro y 3 de cloro y tenemos aquí, podemos poner 3 medios para obtener 3 de hidrógeno, podríamos dejar la reacción justo así. Pero también podríamos coger y multiplicar todo esto por 2, ¿de acuerdo? Y así también podría quedar la reacción de la siguiente manera. En vez de quedar con coeficientes fraccionarios, que es una opción, ¿de acuerdo? Que podemos dejarlo con coeficientes fraccionarios sin ningún problema. Sería 2, estos son 6, aquí pondremos 2 y aquí finalmente 3, ¿vale? No pasa nada en esticometría, se puede poner coeficientes fraccionarios sin ningún problema. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a anotarnos los datos. Nos dicen que hay 250 mililitros a una concentración de 0,23 molar de partida y lo que vamos a hacer es que vamos a calcular la cantidad de ácido clorhídrico que contiene la disolución inicial. Vemos que es un cálculo de molaridad, recordemos que la molaridad es igual al número de moles partido el volumen en litros, así que el número de moles, en este caso o iniciales de ácido clorhídrico, será igual a la molaridad por el volumen en litros. Y eso será una concentración de ácido clorhídrico, perdón, la molaridad, perdón, no, los números de moles del ácido clorhídrico que contiene la disolución inicial. Esto sería 0,23 molar, que lo multiplicamos por 0,25 litros y la cantidad obtenida sería la siguiente. Vamos a calcularla. Esto sería 0,23 molar, 0,23 por 0,25 litros obtenemos una cantidad de moles iniciales de 0,0575, ¿no? 0,0575 que moles. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a calcular la cantidad de ácido clorhídrico que ha tenido la disolución final. Lo mismo, el número de moles del ácido clorhídrico, en este caso de la disolución final, porque nos indica el enunciado que tras la reacción se determinó que la concentración de ácido clorhídrico había disminuido a 0,146 molar. Así que la molaridad por el volumen en litros será igual a 0,146 molar por un volumen de 0,25 litros. Esa cantidad obtenida será la de 0,046 molar que lo multiplicamos por 0,25. Ese número de moles será de 0,0365 moles. Entonces, si hacemos un balance de materia de ácido clorhídrico, se puede calcular qué cantidad de moles son los que han reaccionado con el hierro. Si nosotros tenemos 0,0575 moles de ácido clorhídrico que partimos inicialmente y le restamos el 0,0365 moles que han quedado al final, ¿vale? Eso significa que realmente lo que ha reaccionado sería la siguiente cantidad. Ha reaccionado 0,0575, le restamos la cantidad anterior, pues estaríamos hablando de que la cantidad de moles reaccionantes han sido de 0,021. 0,021 moles son los que han reaccionado. Así que una vez que nosotros conocemos los moles de ácido clorhídrico que han reaccionado, podemos establecer una relación estequiométrica para calcular el número de moles de hierro que se han consumido. Si lo relacionamos con el hierro, el número de moles del hierro dividido entre 2 es igual al número de moles de ácido clorhídrico dividido entre 6. Así que los moles de hierro serán igual a 2 por los moles de ácido clorhídrico que serán estos que tenemos aquí dividido entre 6. Bueno, pues esa cantidad de moles lo que hacemos es multiplicarla por 2 y dividirla entre 6. Así que los moles de hierro que digamos que han reaccionado sería de 7 por 10 elevado a menos 3 moles. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a calcular la masa de hierro. La masa en gramos de hierro será igual al número de moles y en este caso por la masa atómica del hierro. Será 7 por 10 elevado a menos 3 mol que lo multiplicamos por el peso atómico, la masa atómica relativa del hierro que será 55,8 gramos partido mol. Bueno, pues esto lo multiplicamos por 55,8 y obtenemos que los gramos obtenidos, bueno, los gramos que se consume de hierro, de hierro metálico serán de 0,3906 gramos. ¿De acuerdo? Y con esto ya tendríamos el apartado A. Ya tendríamos la solución del apartado A. Cuidado con este ejercicio que había que darse cuenta de este primer paso, ¿vale? Había que restar lo que había de inicial menos lo que había quedado al final, por lo tanto, para poder calcular qué cantidad real de moles de ácido clorhídrico habían reaccionado y esos moles reales son los que utilizamos en la relación del cálculo estequiométrico para calcular la cantidad de hierro metálico que ha reaccionado. En el apartado B nos piden calcular la concentración molar de tricloruro de hierro en la disolución final. Bueno, nosotros hemos partido que ya tenemos los moles que realmente han reaccionado de ácido clorhídrico y aquí lo que vamos a hacer es establecer esa nuevamente, esa nueva relación estequiométrica con el tricloruro de hierro y calcularemos la concentración molar final. Entonces, los moles de ácido clorhídrico dividido entre 6 es igual a los moles de tricloruro de hierro dividido entre 2. Así que fijaros que es prácticamente el mismo cálculo. Los moles de tricloruro de hierro serán 2 por los moles de ácido clorhídrico dividido entre 6. 2 por los moles de ácido clorhídrico dividido entre 6 serían los mismos moles que hemos calculado anteriormente. ¿Vale? Fijaros que sería lo mismo de antes, sería 2 por 0,021, que lo dividimos entre 6, perdón, que he puesto 22, 21. Y esto nos sale que era los 7 por 10 elevado a menos 3 moles, ¿no? 7 por 10 elevado a menos 3 moles. Ahora lo que vamos a hacer es que nos piden calcular la concentración molar del tricloruro de hierro. Bueno, para esta concentración molar hay que tener en cuenta qué volumen de la disolución teníamos, ¿no? El volumen de la pieza de hierro se ha disuelto en 250 mililitros, ¿no? De ácido clorhídrico, así que el volumen son 250 mililitros. Entonces la molaridad final del tricloruro de hierro será el número moles por el volumen en litros y entonces esto será 7 por 10 elevado a menos 3 que lo dividimos entre 0,25 litros. Esto será mol que lo dividimos entre litros. Esto lo dividimos entre 0,25 y entonces esto nos da igual a 0,028 molar. 0,028 molar o mol por litro elevado a menos 1 o como queráis expresarlo. Esto ya es gusto vuestro. Bueno, ya tendríamos el resultado del apartado B. Vamos a por el C. Nos piden calcular el volumen en litros de dihidrógeno generado medido a 740 mililitros de mercurio y a 25 grados Celsius. Aquí pues vamos a considerar un comportamiento ideal, ¿no? Entonces para poder calcular el volumen ocupado por el gas. Aquí tendríamos otra relación. Es decir, por ejemplo, aquí serían los moles del ácido clorhídrico, que es el conocido, los moles conocidos, es igual a los moles de hidrógeno dividido entre 3. Así que los moles de hidrógeno será igual a los moles de ácido clorhídrico, los cuales hemos partido dividido entre 6 y bueno, y esto multiplicado obviamente por 3. El número de moles será igual a 0,021, que lo multiplicamos por 3 y a su vez lo dividimos entre 6. Así que los moles de hidrógeno, hidrógeno gas, sería 0,0105 moles. Ahora pues considerando el comportamiento ideal, porque no está en la presión, no está en la temperatura en Celsius, bueno, pues aquí lo que habrá que calcular es el volumen con la ecuación de gases ideales. Presión por volumen es igual al número moles por la constante de gases ideales por la temperatura. Así que el volumen de hidrógeno será igual al número moles de hidrógeno por la constante de gases ideales por la temperatura partido la presión. Estos moles serán 0,0105 moles por la constante de gases ideales, que es 0,082 atmósferas por litro partido Kelvin por mol, por la temperatura que será pues 25 grados, que le sumamos más 273 para calcular Kelvin y todo esto lo dividimos por la presión. Recordar que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, así que 740 lo dividimos entre 760 y así podemos convertirlo en atmósferas. Vamos a proceder a realizar el cálculo considerando siempre ese comportamiento ideal del volumen ocupado por dicho gas, entonces sería 0,0105 que lo multiplicamos por la constante de gases ideales por la temperatura, ponemos un paréntesis, 25 más 273, cerramos paréntesis, dividimos entre 740 dividido entre 760. Así que el volumen será de 0,2635 litros de hidrógeno que se genera. Así que con esto ya tendríamos el problema C, la cuestión C resuelta del problema 1. Bueno, es bastante asequible, quizá la primera parte es lo que entraña más dificultad, sobre todo darse cuenta de esto de aquí, pero bueno, el resto del ejercicio, el apartado B y C, pues es bastante estándar. Muy bien, pasemos al siguiente problema. Problema 2. En un reactor de un litro de capacidad se introducen 0,1 moles de pentacloruro de fósforo y se calienta 200 grados Celsius. A esa temperatura se produce la disociación del pentacloruro de fósforo según la siguiente ecuación química. Una vez alcanzado el equilibrio, el porcentaje de disociación del pentacloruro de fósforo es del 48% y nos piden calcular la presión total interior del reactor una vez alcanzado el equilibrio, el valor de las constantes K sub P y K sub C a la temperatura de trabajo y hay que indicar razonadamente si al disminuir el volumen del reactor a la mitad manteniendo la temperatura constante, el porcentaje de disociación del pentacloruro de fósforo aumentará o disminuirá. Bueno, lo que vamos a hacer es primero hacer anotar los datos. Nosotros tenemos un reactor que tiene un volumen de un litro, es decir, es un reactor que tiene un litro de capacidad en la cual inicialmente introducimos 0,1 moles de pentacloruro y el grado de disociación nos indican que es del 48%. Para calcular la presión total en el interior del reactor, una vez alcanzado el equilibrio, podemos hacerlo de varias maneras. Podemos hacer un cuadro de disociación en el cual indiquemos presiones o también podemos hacer un cuadro de disociación en el cual indiquemos los moles. Vamos a hacer un cuadro de moles, por ahí mismo, vamos a hacer un cuadro de moles. Daría igual, pero bueno, a lo mejor un cuadro de moles nos puede facilitar un poco el cálculo del apartado B, pero esto ya es gusto vuestro. Bueno, aquí tenemos que disociamos, esto nos va a dar tricloruro gas. Claramente estamos viendo que se trata de un equilibrio homogéneo porque la variación de moles son todos moles, pero la variación de moles gaseosos no es 0. Esto es 1 más 1, 2 menos 1, 1. Eso sería la variación de moles, pero lo más importante es que se trata de un equilibrio también homogéneo. Nosotros partimos de los moles iniciales, que es 0,1. Luego tenemos la variación y los moles en equilibrio. En cuanto a la variación, vamos a hacerlo con el grado de disociación. X es igual a... o el grado de disociación, de otra manera visto, el grado de disociación es igual a X partido los moles iniciales. Así que X será igual a alfa por moles iniciales. Entonces, aquí en vez de poner menos X, pues podemos despejar como menos alfa moles iniciales. Así que en vez de poner menos X, vamos a poner menos alfa moles iniciales, aquí nada, aquí nada, más alfa moles iniciales, más alfa moles iniciales. Con lo cual, aquí quedará que estos son moles iniciales por 1 menos alfa moles iniciales. Perdón, sería moles iniciales menos alfa moles iniciales, que si factorizáramos serían moles iniciales por 1 menos alfa. Aquí alfa moles iniciales, alfa moles iniciales. En realidad la alfa la conocemos y los moles iniciales del pentacloruro también. Así que esto será 0,1 por 1 menos 0,48. Esto será 0,1 por 0,48. Y aquí, pues lo mismo, 0,1 por 0,48. Esos serían, pues, los moles que tenemos en equilibrio. Vamos a calcularlo. Los moles en equilibrio de todos, pues sería igual a 0,1 por 1 menos 0,48. Cerramos paréntesis. Esos moles iniciales son de 0,052. De 0,052. Y los de aquí, en equilibrio del tricloruro, pues serían 0,1 por 0,48. Pues esto nos daría lugar a 0,48. Entonces, 0,048. Entonces, 0,048 y aquí 0,048 moles. Vale, ya tenemos todas las cantidades. Fijaros que aquí en este ejercicio era bastante asequible porque tenemos todas las cantidades de los moles. La presión total la vamos a calcular a través de la ley de gases ideales, porque nos pide la presión total interior del reactor. La ley de gases ideales es presión por volumen, es igual al número moles por la constante de gases ideales por la temperatura. Así que la presión total vamos a calcularlo como moles totales por la constante de gases ideales por la temperatura partido el volumen de la vasija del reactor. ¿Qué cantidad de moles totales tenemos? Pues en realidad tenemos que serían moles iniciales menos alfa moles iniciales más alfa moles iniciales más alfa moles iniciales. Fijaros que este y este se va y nos queda que estos moles iniciales más alfa moles o lo que es lo mismo moles iniciales por 1 más alfa. Eso quiere decir que los moles totales sería 0,1 que es el mole inicial por 1,48. Así que los moles totales es igual a 0,148 moles. Bueno, ya tendríamos los moles totales. Sería 0,148 moles por la constante de gases ideales, que es 0,082 atmósferas por litro partido Kelvin por mol, por la temperatura que nos dicen que son 250 Celsius, le sumamos 273. Entonces esto sería 250 más 273, pues estaríamos hablando de 523 Kelvin por 523 Kelvin y todo esto lo dividimos por el volumen de la vasija que justo es un litro. Así que la presión total, ¿a qué será igual? Pues vamos a calcularlo. Sería 0,148 por 0,082 por 523, que lo dividimos entre un litro. Y entonces esto nos sale que la presión total es de 6,347. Podemos redondear, bueno, 6,34. Vamos a redondear si queréis. Bueno, vamos a 6,347. Si queréis podemos redondear a 6,35 de presión. Sería atmósferas con la ecuación de gases ideales, ¿no? Siempre considerando en este caso un comportamiento ideal. Y entonces la presión de la mezcla en equilibrio será de 6,35 atmósferas. Ahora nos piden en el apartado B el valor de las constantes K sub P y K sub C. Bueno, recordad que podemos relacionar K sub P con K sub C. K sub P es igual a K sub C por la constante de gases ideales por la temperatura elevado a la variación de moles gaseosos. Fijaros que aquí esto es 1 más 1, 2. Esto es 1. Así que 2 menos 1, 1. Quedando que K sub P es igual a K sub C por R por T elevado a 1. Esto sería la relación de la K sub P con K sub C. Fijaros que lo tenemos prácticamente hecho. Es decir, podemos primero calcular K sub C si queréis. K sub C será la concentración molar del tricloruro de fósforo por la concentración de cloro partido la concentración molar del pentacloruro. Aquí tenemos los moles de todo. 0,048 dividido entre 1 litro. Todo esto elevado al cuadrado porque está repetido. Dividido entre 0,052 dividido entre 1 litro. Vale, pongo 1 litro pero en realidad como es 1 litro es 1 se puede obviar. Cuidado con estas cosas que solo podemos ignorar el volumen si la variación de los moles gaseosos es 0. Cuidado con esto. 0,048 lo elevamos al cuadrado porque está repetido dos veces. Le dimos entre 0,052 y entonces esto nos da que la K sub C es igual a 0,044. Sería el valor de dicha K sub C. Podemos ponerlo en notación científica si queréis. Sería 4,43 por 10 elevado a menos 2 si lo pusiéramos en notación científica. Pero bueno, en este caso como tenemos dos decimales pues no pasa nada. Y ya por último, si nosotros sabemos K sub C, sabemos K sub P. Así que K sub P sería igual a K sub C que es 0,0443 que lo multiplicamos por 0,082 y lo multiplicamos por la temperatura en K sub C que hemos dicho que era 250 más 273 era 523 K. Bueno, pues vamos a calcular qué valor tiene K sub P. Entonces esto, pues arrastramos el dato si queréis. Esto por 0,082 que lo multiplicamos por 523 K. Y entonces nos sale que la K sub P vale 1,90. Así que con todo esto tendríamos el ejercicio, fijaros, el ejercicio lo tendríamos resuelto. Así de sencillo. Bueno, en el apartado C es un ejercicio de principio de chatelier. Vale, que a veces pues aquí puede pasar que en un problema mezclen una cuestión, como en este caso. Esto es muy común en otras comunidades autónomas, por ejemplo, como en la Comunidad de Madrid. Muy bien, vamos a resolver a ver de qué se trata. Nos dice que indiquemos razonadamente si al disminuir el volumen de reactor a la mitad, manteniendo constante, manteniendo la temperatura constante, el porcentaje de disociación del pentacloruro de fósforo si aumenta o disminuye. Bueno, pues vamos a ver. Esto es un principio de chatelier. Si se reduce el volumen a la mitad a temperatura constante, de acuerdo con la ley de Bowles, la presión se duplica. Entonces, según el principio de chatelier, el sistema evoluciona en el sentido en el que baje la presión. Y para que esta disminuya, es preciso que se destienda el número de moléculas de gas presentes en el equilibrio. Así que el sistema se desplazará hacia la formación del pentacloruro de fósforo, ya que así pasa de dos moléculas a una molécula. Por lo tanto, el grado de disociación va a disminuir. En realidad también podemos pensarlo de otra manera. Es decir, podríamos tener en cuenta ese volumen, podríamos hacerlo con el cuadro de disociación nuevamente, podríamos deducirlo matemáticamente, pero bueno, no sería necesario si no queréis. Es decir, por ejemplo, si yo ya tengo, puedo hacer el mismo cuadro de disociación que he hecho antes, puedo establecer una relación entre una K sub P partida, con el grado de disociación del cuadro que hemos visto antes, dividiéndolo entre el volumen, dividiéndolo a la mitad, es decir, dividiéndolo entre dos, y entonces se podría demostrar matemáticamente que si el volumen disminuye a la mitad, pues la alfa, si el volumen se reduce a la mitad, pues el grado de disociación, por lo tanto, también puede bajar. Pero también lo podemos pensar en qué dirección vamos, es decir, si nos vamos a la derecha, el grado de disociación va a aumentar, si nos vamos en sentido inverso, el grado de disociación va a disminuir. Tampoco sería necesario hacer un cálculo matemático. Muy bien, pasemos al ejercicio 3. Problema 3, química, ácido base. En un laboratorio se dispone de los siguientes ácidos monopróticos, ácido cloroetanoico, ácido láctico y ácido propanoico y ácido etanoico. Se pide el pH de una disolución de 0,1 molar de uno de los ácidos, obteniéndose un valor de 2,42, y teniendo en cuenta los datos suministrados, identifique de qué ácido se trata. Bueno, todo lo que tenemos aquí son ácidos monopróticos, del tipo HA, si queréis, en disolución acosa, y entonces se van a encontrar parcialmente ionizados, de acuerdo con una ecuación que podemos ponerla tipo Proustilori, tipo Arrhenius. Yo la voy a poner tipo Arrhenius, si os parece. Vale, esto doble flecha, porque se trata de un equilibrio, entonces tenemos la sustancia desprotonada y los protones. Podéis ponerlo tipo Proustilori. Entonces ponemos un cuadro de disociación, donde tenemos la concentración inicial, la variación y la concentración en equilibrio. Esa concentración inicial no la sabemos, pero la variación será menos X, aquí nada, nada, esto será más X, más X, y aquí tendremos que la concentración inicial menos X, X, X y X. La casua será igual a la sustancia desprotonada por los protones, partido la concentración del ácido. Lo que hay que averiguar es qué ácido es este, es decir, nosotros tenemos que calcular aquí realmente, lo que tenemos que calcular es la casua y ver qué casua es la que concede. Fijaros que la concentración inicial nos lo indica el ejercicio, nos dice que tenemos una concentración, vamos a sustituir datos, de 0,1 molar, y así que aquí ponemos 0,1 molar, y también nos indican el pH. Recordemos que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de iones oxonio de protones. En este caso, si nos dicen que el pH es 2,46, despejamos la concentración de protones, que es nuestra X realmente, y entonces esto será 10 elevado menos pH. Así que la X, que es la concentración de protones, se tratará de 10 elevado menos 2,42. ¿Qué pasa con esto? Pues que tenemos todos los valores, tenemos los valores de X, y podemos calcular la casua de este ácido, y podemos identificar de qué ácido se trata, que es lo importante, lo que nos está pidiendo el ejercicio, que identifiquemos de qué ácido es el que tenemos delante. Bueno, una vez que tenemos todo esto, sustituimos los datos en la expresión de casua. Casua será igual a 10 elevado menos 2,42. Como está repetido, lo elevamos al cuadrado partido la concentración inicial de 0,1, menos 10 elevado menos 2,42. Vale, vamos a calcular qué valor de casua es el que sería correcto. Bueno, vamos a coger la calculadora, a ver, esto sería 10 elevado, voy a bajarla un poquito, 10 elevado a menos, bueno, voy a poner primero un paréntesis, paréntesis, 10 elevado a menos 2,42, cerramos paréntesis, esto lo elevamos al cuadrado, y lo dividimos entre 0,1 menos 10 elevado a menos 2,42. Vamos a ver qué valor de casua obtenemos, este valor será de 1,50 por 10 elevado a menos 4. Bueno, de todos los valores que tenemos aquí, de todos los ácidos que nos plantean, de estos ácidos monopróticos débiles que nos plantean, a la vista de los valores de todas las constantes que nos proporciona el enunciado, vemos que se trata del ácido láctico, que tiene el valor que más se asemeja, sería el ácido láctico, es nuestro ácido. Entonces ya tenemos identificado cuál es, porque sería por 10 elevado a menos 4, el valor que más se le aproxima será el de 1,48 por 10 elevado a menos 4. En el apartado B, nos piden que una disolución de ácido más débil de los que figura en la lista anterior tiene un pH de 3,52. ¿Cuál es su concentración molar? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el ácido más débil que tenemos aquí, teniendo en cuenta que la fuerza de un ácido se mide como el valor de la constante de acidez y que el ácido más débil es cuando menor es el valor de dicha constante. Así que de los ácidos planteados que nos plantean aquí en este enunciado, estamos viendo que el que tiene un valor más bajito y por lo tanto es un ácido más débil, en este caso tiene una fuerza de un ácido más débil, es el ácido propanoico. ¿Dónde estamos? Aquí ácido propanoico, fijaros, el dato del ácido propanoico es el valor más bajito, porque tiene el exponente más alto y entonces es el valor más bajito. Bueno, estoy viendo que, fijaros que entre el ácido propanoico y el ácido etanoico, cuidado aquí, que el exponente es menos 5, pero 1,32 de exponente menos 5 es menor que un exponente de, bueno, aquí es el mismo exponente, si le quitamos el exponente, veremos que 1,32 es más bajito que 1,78, así que el valor más pequeño es este, no el ácido etanoico, cuidado. Acordaros de un ascensor. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hacer nuevamente un cuadro de disociación, o por qué no, vamos a reciclar este que tenemos ya aquí, por qué no, vamos a reciclarlo, y entonces tenemos que la concentración del ácido no la sabemos, no la conocemos, aquí nada, nada, la variación es menos x, más x, más x, y esto será concentración inicial menos x, x, x. Pero la x sí que la podemos averiguar, ¿por qué? Porque hemos dicho que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de protones, así que la concentración de protones será igual a 10 elevado menos pH. Esta x, que será la concentración de protones, si tenemos un pH de 3,52, esto será 10 elevado menos 3,52. ¿Qué hacemos? Pues ya en realidad conocemos el valor de x, 10 elevado menos 3,52, 10 elevado menos 3,52, y 10 elevado menos 3,52. Así que, pues una vez que tenemos esta tabla de concentraciones y sustituimos en la expresión de la caso A, podemos calcular la concentración, en este caso la concentración inicial, del que parte el ácido propanoico, es decir, aquí simplemente hay que resolver una ecuación. Caso A es 1,32, por 10 elevado menos 5, y es igual a 10 elevado menos 3,52, elevamos al cuadrado, partido la concentración inicial, que no sabemos, eso es nuestra incógnita, menos 10 elevado a 3,52. Bueno, esto podemos hacerlo con la calculadora mismo, si queréis, pero esto pasaría aquí multiplicando, luego, pues una vez que pasa multiplicando aquí, pues se resta. Bueno, podemos, si queréis calcular esa concentración inicial, la podemos calcular si queréis con la calculadora. ¿Cómo se hace esto? Pues muy sencillo, todos podéis llevar, la mayoría tenéis esta calculadora, además es una calculadora que recomienda a todo el profesorado de secundaria, bueno, bachillerato, vale, bueno, también podéis hacer la ecuación, es decir, que también se puede hacer a mano, pero recordad siempre que esto no es un examen de matemáticas, con lo cual estas cositas se pueden hacer. Menos 3,52, cerramos paréntesis, esto elevado al cuadrado, y x, que no lo sabemos, menos 10 elevado a menos 3,52. Le damos a shift sol, le asignamos un valor de sucesos, enter, enter, y cuando le leí restero el resultado de la x es correcto. ¿Qué concentración inicial tenemos de ácido? Pues es 7,21 por 10 elevado a menos 3 molar, vale, entonces la disolución del ácido más débil, que vemos que será el ácido propanoico, que figura en la lista anterior, la concentración molar de dicho ácido, la concentración molar inicial, será de 7,21 por 10 elevado a menos 3 molar. Muy bien, pasemos al siguiente problema. Problema 4, reacciones redox, cálculos estequiométricos. En medio ácido, el peróxido de hidrógeno reacciona con el permanganato de potasio de acuerdo con la siguiente reacción no ajustada. Nos piden que escribamos la semirreacción de oxidación y la de reducción, así como la ecuación química global ajustada, y nos piden luego determinar el contenido de peróxido de 50 ml de una muestra de agua oxigenada que contenía un exceso de ácido sulfúrico, se hicieron reaccionar con una disolución de permanganato potásico de concentración 0,225 molar, y se necesitaron 24 ml de una disolución de permanganato para que la reacción se completase. Y nos piden calcular la concentración de peróxido en molar en agua oxigenada analizada. Bueno, cuidado con este problema, cuidado con este problema, porque recordemos un concepto, en el caso del peróxido, que aquí es muy fácil meter la pata. Cuando el peróxido, el peróxido de hidrógeno, actúa, puede actuar, cuando actúa como oxidante, se reduce a agua. Y cuando actúa como reductor, es porque está reaccionando con un oxidante más fuerte que él. Por ejemplo, como en nuestro caso, nuestro problema, el permanganato de potasio, pero también podría ser el dicromato de potasio, donde se oxida a oxígeno. Cuidado, cuidado con el peróxido. Mucha atención con esto. Bueno, vamos a ajustar con el método de ion-electrón, vamos a ajustar esta reacción redox para ello primero vamos a indicar las valencias. Aquí la valencia del hidrógeno es más uno, la del oxígeno es menos uno, porque es un peróxido, acordaros, el oxígeno siempre es menos dos, a excepción de los peróxidos. Aquí la valencia del potasio es más uno, la del manganeso es menos siete, el oxígeno es menos dos, ácido sulfúrico siempre es lo mismo, más uno del hidrógeno, más seis del azufre, menos dos del oxígeno, el oxígeno molecular es tero, el ión sulfato, recordad que tiene una carga de menos dos, así que el manganeso su valencia es más dos, así que el azufre siempre es menos dos, en este caso es un ión sulfato, y aquí lo mismo, más uno, más seis, menos dos, y más uno, menos dos, ya lo tendríamos hecho. Vamos a identificar los cambios, vemos cambio del menos uno del peróxido, que pasa a cero del oxígeno, y vemos que el cambio del manganeso, del más siete, que pasa a más seis, ay, perdona, más dos, perdón, más dos, más dos, no, no más seis, entonces aquí tenemos claramente, que vemos que de menos cero, de menos uno del oxígeno a cero, estamos incrementando la valencia, esto se trata de una reacción de oxidación, y vemos que del ión permanganato, de una valencia de más siete, pasa a una valencia de más dos, se reduce, así que esto es una reacción de reducción, entonces aquí tenemos el agente reductor, que es el peróxido, que participa a una reacción de oxidación, y el ión permanganato, que es el agente oxidante, que participa a una reacción de reducción, vamos a escribir las semirreacciones, y ajustar con el método de ión electrón, vamos a poner primero si queréis la reducción, aunque esto da igual, esto ya es gusto vuestro, después la oxidación mismo, bueno, primero vamos a disociar las sustancias, vamos a disociar el permanganato, ión permanganato pasa a ión manganeso, un consejo chicos, no pongáis aquí valencias, ya las habéis puesto arriba, aquí no se ponen valencias, para no confundir cargas con valencias, y luego tenemos el peróxido, que pasa a oxígeno gas, bueno, primer paso, ajustar aquellos átomos que sean distintos del oxígeno y el hidrógeno, no vemos ninguno distinto, vemos un manganeso, un manganeso, así que lo tenemos listo, siguiente paso, ajustar el oxígeno con agua, aquí tenemos cuatro moléculas, cuatro átomos de oxígeno, así que vamos a poner aquí cuatro de agua, aquí tenemos dos de oxígeno, dos de oxígeno, estaría ajustado, siguiente paso, ajustar los hidrógenos con protones, aquí tenemos cuatro por dos, tenemos un total de ocho protones, vale, y aquí tenemos dos hidrógenos, en este lado ponemos dos protones, ya tenemos el balance de masas, ahora lo que vamos a hacer es el balance de cargas, recordad que hay que igualar las cargas, sumando electrones, como quien suma cargas negativas, yo tengo aquí cero cargas en el peróxido, aquí tengo dos cargas positivas, así que sumando dos electrones, como si fueran cargas negativas, me va a dar cero, cero es igual a más dos menos dos, pues me va a quedar cero, bueno, y tenemos que, en el caso de la semirreacción de reducción, pues tenemos que, aquí hay dos cargas positivas, aquí hay una carga negativa, y ocho positivas, así que, ¿cuántos electrones vamos a sumar? pues vamos a sumar cinco electrones, porque menos cinco menos uno, será menos seis más ocho más dos, así que vamos a sumar cinco electrones, para llevar a cabo la transferencia electrónica, lo que vamos a hacer es que, esta semirreacción de reducción, la vamos a multiplicar por dos, y esta la vamos a multiplicar por cinco, ¿vale? y ya lo tenemos, entonces sería el total de protones, vamos a sumar las semirreacciones, para obtener la reacción iónica global, así que tendremos dieciséis protones, más dos iones permanganato, más cinco peróxidos de hidrógeno, nos vamos al otro lado, dos iones manganeso, más cinco de oxígeno, más diez protones, más ocho moléculas de agua, y esto sería la reacción iónica global, podríamos reajustarla un poco si queréis, esto ya es un poco gusto vuestro, si queréis primero pongo la reacción molecular ajustada, y luego si queréis podemos reajustar un poco la iónica, si os apetece, pero la podríamos dejar así sin ningún problema, esto sería la reacción iónica, más que nada porque aquí hay protones, que también hay aquí, entonces a lo mejor sería interesante pasar estos protones al otro lado, para que la reacción iónica quedara un poco más elegante, bueno, en cuanto a la reacción molecular, lo que hay que transferir son los coeficientes esticométricos, de la reacción iónica a la molecular, tenemos que, peróxido son cinco, así que tenemos cinco de peróxido de hidrógeno, más dos iones permanganato, así que tenemos dos permanganato de potasio, más ácido sulfúrico, aquí hay que ir con un ojo, porque tenemos diez protones aquí, y dieciséis aquí, y en la parte de productos no vemos ningún ácido, así que estos no pertenecen aquí, pertenecen aquí, y entonces hay que restar dieciséis, hay que restarle diez protones, diez protones, por eso os decía que podríamos haber ajustado esto un poquito mejor, y que nos queden seis protones, en la reacción iónica, pero bueno, tampoco no pasa nada, lo podríamos haber ajustado también así, sin problemas, y entonces aquí, nos quedan seis, dieciséis menos diez, son seis, que indicaremos aquí un tres, en el ácido sulfúrico, porque tres por dos serán seis protones, nos vamos a la parte de productos, tenemos que oxígeno molecular son cinco, más dos iones manganeso, así que tenemos dos de sulfato de manganeso, tenemos sulfato de potasio, que lo voy a subrayar, porque a lo mejor lo tengo que retocar por tanteo, porque no ha participado, más ocho moléculas de agua, esta sal, pues no la vemos en las reacciones iónicas, entonces a lo mejor tenemos que tocarla por tanteo, vamos a ver si tenemos que tocarlo, yo veo aquí dos potasios, aquí dos potasios, así que la reacción global ajustada, se quedaría de esta manera, esta sería la reacción global molecular, la ecuación química global ajustada, sería esta que tenéis aquí, en el apartado B, nos piden que para determinar el contenido de peróxido, de 50 mililitros de una muestra de agua oxigenada, que contenía ese exceso de ácido sulfúrico, se hicieron reaccionar a una disolución de permanganato, de concentración de 0,225 molar, se necesitaron 24 mililitros de permanganato, para que la reacción se completase, y nos piden calcular la concentración de peróxido, bueno vamos allá, vamos a calcularlo, vamos a anotarnos primero, vamos a trasladarnos aquí los coeficientes, para borrar esto, entonces vamos a ponernos aquí, que tenemos un 5, aquí tenemos un 2, aquí 3, aquí 5, aquí 2, aquí 1, y aquí pues 8, para llevar a cabo el problema de la parte de esticometría, bueno pues vamos allá, lo primero que vamos a hacer, es que vamos a calcular la cantidad de moles, que nosotros tenemos en 24 mililitros de permanganato, entonces, y que esos 24 mililitros, pues tienen una concentración molar, de 0,0, 225 mol partido litro, ¿de acuerdo? así que, bueno, pues tenemos que, de 24 mililitros, de permanganato, con 0,225 molar, vamos a calcular, ¿qué número de moles tenemos de permanganato? entonces vamos a calcular, los moles de permanganato, que será igual a la molaridad, por el volumen, entonces la molaridad será, 0,225 molar, por un volumen en litros, que será de 24 por 10 elevado, menos 3 litros, ¿qué cantidad de moles tenemos aquí? pues vamos allá, esto sería igual a, bueno, pues 0,025, 0,0,225 molar, perdón, me he comido un 0, bueno, me he comido no, he puesto un 0, por 24, por 10 elevado, menos 3 litros, esa cantidad de moles, es de 5,4, por 10 elevado, menos 3, 5,4, por 10 elevado, menos 3, moles de permanganato, hay que hacerle relación, con el peróxido, vale, vamos a calcular, cuántos moles, han reaccionado de peróxido, la relación, estos son, dividido entre 5, es igual a los moles, de permanganato, dividido entre 2, así que, los moles de peróxido, serán, los moles de permanganato, por 5, dividido entre 2, bueno, pues nada, cogemos esto, y tenemos que el número de moles, que reaccionan de peróxido, es de 0,0135, moles de peróxido, han reaccionado, bueno, pues lo que hay que hacer, es calcular esa nueva disolución, esa nueva concentración, ¿no? Bueno, esa nueva, es decir, aquí ya tenemos que, el contenido de peróxido, de que sería 0,0135 moles, que tienen contenido en exceso de ácido sulfúrico, esa reacción, es decir, que esto es el reactivo limitante, que reacciona con una disolución de permanganato, que esa concentración molar, con ese volumen ya tenemos, qué cantidad de moles de permanganato, hemos relacionado con los moles de peróxido, y simplemente tenemos que calcular la molaridad, la molaridad será igual al número de moles de soluto, en este caso, que sería de peróxido, que sería 0,0135 moles, que lo dividimos por esos 50 mililitros, de esos 50 por 10 elevado a menos 3 litros, porque está contenido en esa disolución, así que será 0,0135, que lo dividimos entre 50 por 10 elevado a menos 3 litros, y esto nos da que es 0,27 molar, 0,27 mol partido litro o molaridad, bueno, esto ya es un poco justo, cómo queráis establecer la magnitud de la concentración molar, de la disolución de peróxido, bueno, pues con esto ya tendríamos el ejercicio resuelto, como veis, quitando el problema de estecometría, que tenía un poquito de dificultad, y el de ácido base era bastante asequible, siempre digo lo mismo, en el examen de química, lo que hay que controlar sobre todo, son los temas de equilibrio químico y redox, y también un poco, obviamente, un poco ácido base, es posible que en la parte de estecometría se pueda complicar mucho en el examen de 2023, que aún no lo hemos hecho, se puede complicar, por eso siempre es aconsejable tener muy claro los problemas de equilibrio químico, de redox, sobre todo, es decir, que lo preferible es prepararse muy bien todo el temario, ¿de acuerdo? para luego en el examen elegir bien, porque puede pasar que el tema que tú lleves preparado, si eliges temas, esa estrategia de eligiendo temas, es posible que te pongan algo raro en el examen, de un problema que, o de un tema que te hayas solo preparado, en vez de preparártelo todo, y que ese problema sea raro, y que no seas capaz de resolverlo. Bueno, hasta aquí este vídeo, espero que os sirva y que os sea muy útil, todo lo que publicamos en el canal, y bueno, lo de siempre, le dais a suscribiros, campanita y todo este rollo, ¿vale? Y nada, nos vemos en el siguiente y muchas gracias, nos vemos, hasta luego.